La Iglesia de la Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia La Iglesia justamente donde se hacían obras, cantantes, vecinos, se reunían y esta escena tan bonita que usted va a poder ver, apreciar en este programa de hoy, seguramente le va a gustar porque uno se mete en las historias de amor y de familia y de calle y de pueblo tan típicas españolas. Así que le recomiendo ver este tan hermoso colorido, tanta vocación de aquellos que lo hacen y un público expectante y contento de volar por un rato, para colmo en este escenario del Club Español de Buenos Aires que es tan bonito, tiene que conocerlo, si aún no lo hizo vaya a conocerlo. Esto es en Bernardo Yrigoyen 172, en Capital Federal, le puedo asegurar que es imperdible. Aquí abajo va a haber el teléfono, donde usted puede comunicarse para volver a disfrutar lo que nosotros ya hemos. Gracias. 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 Gracias.